qué onda gente como andan sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y como ven en el título voy a estar haciendo un 50 cosas sobre mí que voy a estar respondiendo 50 preguntas sobre mí que las tengo todas anotadas ahí así que bueno antes que nada no se olviden de suscribirse de darle like comentar y activar la campanita desde ya muchísimas gracias la verdad que el apoyo que he tenido es muy bueno y bueno empezamos con ese vídeo número 1 nombre completo no mi nombre completo es daniel emmanuel ceballos perdón apodo mucha gente me conoce como emma manu eso es el nombre también hay un nombre de la laguna que me decía el papa y pero está día de cumple cumple el 20 de febrero del 2002 nací mi fecha de nacimiento es el 20 de febrero del 2002 algún sueño mi sueño y con poder un día salir de uruguay y recorrer parte de américa o algo así en bicicleta con tipo me voy a salir con alguien y andar con alguien así tipo con varias personas en grupo ese sería mi sueño recorrer al principio recorrer su américa y después agarrar para europa se dice que es una locura lo que estoy diciendo pero para mí es un sueño que tengo color quinto color favorito la verdad que no tengo un color favorito tipo me gusta mucho usar tipo combinación de de gris tipo poner un ejemplo en la ropa ponerme tipo gris y azul y si gris y gris o negro y azul no tengo un color favorito digamos número 6 donde vives vivo en tupamba eso largo nacionalidad uruguaya soy uruguayo cantante favorito cantante favorito tengo escucho la verdad que escucho mucha música pero escucho música de todo tipo puedes escuchar un rato cuando me vas escuchando folclore después cuando me quieres ver estoy escuchando requetón tipo no tengo un artista artista de música favorito no tengo número 8 te gusta salir no los que ya me conocen saben que soy una persona muy tímida muy tranquila tipo me gusta salir tipo así en bicicleta salgo para para hacer ruta y la verdad que me despeja muchísimo eso la verdad que me despeja muchísimo muchísimo me despeja soy feliz actualmente la 9 soy muy feliz la verdad y tipo cuando y cuando salgo así en bicicleta como de dicho salgo en bicicleta y me la verdad que me despejo soy una persona muy feliz un defe 10 un defecto para mí el mayor defecto que tengo es que soy muy tímido tipo como no sé cómo decir no sé cómo explicar soy muy tímido la verdad los que me conocen en persona capaz que hablando con otra persona así mano a mano tipo no soy tan tipo soy hablo y eso pero cuando ya estamos en un grupo muy gente soy muy callado estoy muy tranquilo muy callado soy ¿tienes pareja? no 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 es 100% soltero por ahora y prefiero quedarme así por un buen tiempo la verdad que no estoy en busca de nada soy tranquilo no me gusta como ya dije no me gusta salir mucho no me gusta salir tampoco soy de más de quedarme en casa tranquilo ¿cuántos hermanos tengo? tengo un hermano solo por ahora tengo un hermano solo ¿tienes mascota? sí un perro tengo una perra que se llama mía una golden con labradora signo zodiacal soy de Pisces aunque muchos me dicen que soy... hay gente que me dice que soy de acuario porque soy del 20 de febrero pero no soy de Pisces soy muy pisciano soy muy tranquilo ¿te operaste alguna vez? no nunca me operé espero que nunca me opere edad 21 años 21 años tengo frío o calor me da lo mismo tipo para salir para tipo en verano puedo hacer hay cosas que puedo hacer más en verano y después hay cosas que en verano no las puedo hacer que el tema por lo menos el tema de salir en bici y eso tipo soy más de salir en bici en verano ahora en invierno es más no salgo tanto por el tema frío tengo los equipos y todo ahí para salir quisiera conseguir equipo de manga larga y calza abajo de costo largo calza larga lugar feliz por ahora tengo mi lugar favorito feliz porque donde vivo actualmente es en Tupac Bay pero mi segundo lugar favorito que es como mi segunda casa es la Laguna Merín que voy mucho en vacaciones cuando iba cuando iba mucho en vacaciones allá te gusta tu país me encanta mi país la verdad que si un día tengo que viajar afuera va a ser difícil que me me hayaite digamos que me que me gusta otro país la verdad que estoy muy feliz acá en mi país ¿eres celoso? no y por ahora no tengo pareja tampoco pero no soy celoso tipo si te mandas te mandas una cagada chau chau cortamos de una ya una 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 infidelidad no perdonaría una infidelidad ¿te casarías? ¿te casarías? no por ahora no tengo pensado casarme ¿eres virgen? sí ¿dulce o salado? no lo mismo que tanto dulce salado como igual ¿te gusta alguien? no actualmente no me gusta nadie la verdad que soy por ahora me quedo 100% soltero ¿practicas algún deporte? sí practico mountain bike me gusta mucho la verdad que el ciclismo tanto de montaña como el de ruta paso mirando mucho el ciclismo me gustaría mucho me gusta mucho tanto el ciclismo de montaña como el de ruta ¿te gusta estar solo? sí me encanta estar solo la verdad me encanta me encanta estar solo porque lo más cuando mi padre va a ir a la montaña porque tiene cosas de tratamiento y eso como muchos saben mi padre fue operado y la verdad que me encanta andar solo estar solo en la vuelta solo ¿tienes algún tatuaje? no me gustaría hacerme un tatuaje algún día en algún momento pero ahora a la fecha no no tengo ninguno ahora no me gustaría pero capaz que más adelante me haría uno comida favorita como ya lo dije en las preguntas anteriores dulce o salado la verdad que no me gusta me da lo mismo tipo la comida igual como asado o como lo que sea ¿te encariñas rápido? me encariño muy rápido la verdad que hay veces que la otra vez pasaba que tenía una bicicleta que la tuve como cuatro años como tres años la tuve o cuatro y se me rompió y la verdad que cuando me la fui a tirar estaba tan encariñado con la bicicleta que no podía tirar pregunta 31 ¿te gustaría viajar a otro país? si es así ¿dónde? me gustaría viajar sí a otro país pero no muy lejos que en realidad conozco Part y Chavarón allí en verdad que es Brasil pero tal no me gustaría viajar así me gustaría viajar sí pero no ahora no ahora en algún momento ¿cómo te vayas con tus papás? la verdad que me llevo muy bien muy bien me llevo con ambos personas importantes son mis padres por lejos mis padres siempre ¿fecha especial y por qué? para mí la fecha especial fue el 17 de diciembre de 2017 que fue cuando corrí mi primer carrera de mountain bike y a partir de ahí fue que le tomé el amor un amor a este deporte a este deporte que digamos en ciclismo ¿bebes o fumas? ¿tomas alcohol o no? no tomo ni fumo nada 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 ya te digo por eso te digo soy un chico muy tranquilo orientación sexual heterosexual no están solo las mujeres por ahora la mentira de diciembre me gusta presiden las mujeres ¿montaña o playa? playa prefiero prefiero la playa si voy a una montaña tipo algo así también me gusta me gusta cualquiera de las dos campo o ciudad campo la verdad que ahí si 100% campo porque me gusta mal soy un pueblo chico digamos y no no me gusta la ciudad ya cuando tengo que ir a Melo a Montevideo o querido varios veces no me gusta no me llama la atención ¿te consolidas un buen amigo? si la verdad que me he conseguido un consolido muy buen amigo tipo no sé que empezarán mis amigos de mí que todos los que sean mis amigos que digan que sean mis amigos que quieran ser mis amigos que digan en los comentarios color de ojos son los ojos marrones sabor de helado favorito me gusta mucho dulce leche de granizado la verdad que el tema del helado también me gusta me gusta que tiene sabor tipo si me venís con un triple así también me gusta ¿te aceptás a vos mismo? me acepto la verdad que me re acepto yo mismo tipo es el primer que tengo que tengo defecto que es muy tímido pero tal después me acepto bien de bien el físico importa en una relación para mí no tipo puede estar para mí lo que importa es el sentimiento de la otra persona es el sentimiento de la otra persona ¿a qué edad te quieres casar? a los 30 por ahí no sé tipo eso capaz que a los 30 tengo 21 recién pero capaz que a los 30 o a los 40 por ahí banda favorita no tengo ya lo dije creo que canción favorita no tengo una banda favorita tipo me gusta palchera tipo soy mucho de escuchar como un artista nuevo que salió ahora este año como es Darwin Piñeiro la verdad que lo escucho mucho después Val me escucho reggaetón cumbia todo lo que no me da lo mismo escucho extrañas a alguien el momento no porque estoy con los que quiero estar con los que son mis padres ¿de qué cuadro sos? los que saben los que me conocen soy como Maradona soy nacional pero soy muy hincha de Zarago Fuego Club porque es un cuadro del interior es más que el departamento es el cuadro del departamento donde vivo ¿has robado? no nunca ni una lapicera nada he robado nada la verdad que me siento una persona muy feliz así y ta y bueno los dejo con este video por acá me faltó una pregunta sola pero ta ta la nacionalidad que soy dos veces pero le voy a poner como nacionalidad mi nacionalidad es uruguaya así que ya están las 50 preguntas y bueno los dejo con este video por acá y espero que les haya gustado y nos vemos pronto los dejo con este video